La mujer en mi obra siempre juega un papel predominante que obedece a un amor a su morfología de líneas curvas suaves y hondiantes que confabulan para definir lo delicado de sus formas. La música es el intento de armonizar los sonidos internos con los sonidos externos, así es una manifestación de integración con la naturaleza, a lo adverso de la realidad, un intento por entenderla, así los músicos representan la reflexión que lleva a entender el mundo concreto y hacerlo elegible para el alma. El caballo, símbolo de libertad y fuerza, nobleza y valentía, lealtad. Sobre mi intención como artista es comunicar que lo negativo existe en el mundo porque lo dejamos existir, que es mejor ser consuelo que ser espada. El amor es de prudentes e inteligentes, que más podría mantenernos con vida y salvarnos de nosotros mismos. Pienso que el alma también busca la belleza y ella se halla por el camino de la comprensión. Llegará a entender que todo estaba en paz, éramos nosotros que estábamos en conflicto. En el arte aprendí a consolar los colores entre sí y hacerlos convivir en un cuadro de forma armoniosa lo suficiente como para crear la belleza y saber que ésta se justifica por sí misma. El amor también es un tema social, ¿acaso no el más importante y el más necesario? Ansío la eternidad porque allí encontraré los cuadros que no he pintado. Así no le temo al pasar del tiempo, sino al tiempo sin pintar. No desgasto mi vida en el arte, sino la preservo para después de mi partida. Mis mejores cuadros serán los que convoquen que un corazón se abra. Un corazón no se puede abrir sin romperse primero. El color cuando adquirió un simbolismo transformó mi realidad. De pronto entendí que es más importante el significado conceptual del color que su coherencia cromática. Lo más esencial de la realidad no está a disposición del ojo humano, estaría del artista mostrarla. Percibo la textura mientras más cargada más intensa, lo cual le otorga a mi obra una vitalidad que me emociona. Al solo hecho de ver cómo se maneja en su veloza aplicación y cómo se van formando una especie de pintura con aspiraciones escultóricas que buscan una sensibilidad de intensidad emocional y expresiva en la materia aplicada al fondo plano. Como luchando contra el destino plano impuesto oficialmente en la superficie de la tela, que es vencido por la espátula y las ansias de relieve, es quebrar de forma real la ilusión de profundidad con la realidad del relieve. Yo pinto a los enamorados que se saben humanos y aceptan la humanidad de la persona amada, los enamorados que no juzgan, entienden, que no critican, sino apoyan, por el simple placer de ver una sonrisa en el rostro amado y un gesto de tranquilidad en las manos mientras abraza. Todos tratan de volver a poseer esa extraña obra cuyo recuerdo transforma los sentimientos y le otorga en inefable felicidad. A pesar de la amargura de su misterio, sin el amor un alma está suspendida en coma como el primer hombre en el paraíso antes de ella. El amor es la única libertad que existe, porque eleva a tal punto el alma que las normas de la humanidad y lo adverso de la naturaleza no modifican su camino. El amor es gran prudencia. El amor nos hace iguales. Así los sueños de los que duermen sobre plumas no son más hermosos que los que duermen sobre la tierra. La verdad no está en lo que te revela la vista, sino en lo que no puede revelarte los ojos. El sentido del amor es el sentido de la proporción. Así mi soledad nace cuando los hombres elogian las parlanchinas faltas y censuran las calladas virtudes. Un hombre está solo si no está en paz, consigo mismo. El mayor poeta es el que canta nuestros silencios. Y el pintor el que pinta lo que está oculto a tus ojos, como el verdadero color de tu corazón o el verdadero color de tus manos. Vivimos solo para descubrir la belleza. Todo lo demás es una forma de la espera. El amor es el velo entre los que se aman. Los hombres que no perdonan los pequeños defectos nunca gozarán de grandes virtudes. Lo mejor de ti lo dirá otro, porque la única diferencia entre un rico y un pobre no es más que un día de hambre y un día de sed.